Lo que quiero explicaros, porque esto es una cosa que nos pasa constantemente. Cuando nos atascamos, rollo, pues por ejemplo, que ahora no hemos sabido tal, no sabemos jugar estándar. Cuando yo, Mazza, coleamos una cosa, rollo, por ejemplo, Mazza dice, mirad, tenemos que tomar hookah porque si ganamos esa posición, imaginaros, podemos entrar muy fácil al side. Tenemos que entender que cada uno igualmente tenemos un rol. Esta gente no es ascendente 3 ni de coña. Sí. Esta gente no es ascendente 3 ni de coña. Sí, por ejemplo, el de Biela que se encarga de holdear las espaldas, no puede poner Levi la torreta, por ejemplo, mirando hookah. Porque si hay cuatro personas ahí, la torreta y no hace nada, ¿me explico? Ya. Es o poner la torreta mirando para corta o tú dices, vale, chicos, holdeo yo corta y tú, Levi, por ejemplo, pones la torreta corta y holdeas baños. De esa manera, cuatro personas podemos tomar B mientras tú tienes toda la espalda y sabemos de sobra que no nos toman la espalda o que a lo mejor lo de hookah no ha funcionado y decimos, vale, vamos a hacer como hurri-tick hacia A y tú tienes unas zonas tomadas para que luego nosotros cuando lleguemos, oye, pues a lo mejor tenemos un perro, una flash y la retomamos fácil, ¿vale? Pero esto que le estoy diciendo, por ejemplo, a Levi es para todos porque veo muchas veces que cuando alguien cole algo es como que vamos todos a hacer ese algo, ¿sabéis a lo que me refiero? Si queremos decir, venga, vamos B, tres largas, dos hookah. Ahí no hay queja porque vamos a hacer un ejecute y necesitamos que seamos cinco, me parece perfecto. Pero cuando simplemente sea toma de una zona y luego ya vemos qué hacemos, no hace falta que cuatro personas hagan lo mismo. Dos, tres personas o, por ejemplo, Maza en este caso es el proactivo porque es el dualista y es el que quiere tomar los riesgos. Pues que Levi, que es la iniciadora, vaya con él y si, por ejemplo, le dice Ferra, necesito un steampi con tuyo y un humo, pues mira, pues le ayudas de esa manera mientras tú tomas Ferra larga y que se encarguen Eli y Maza de tomar hookah y el resto tomamos A. No sé si me he explicado porque ha sido un tocho de la opción. Sí, sí, a ver, o sea, el resumen es que para dos ataques, lo que le da a Black y tal o yo, da igual. Dos ataques, el estándar, que con el estándar Eli va con el spotter a su zona. En este caso, si estamos haciendo una estándar, Eli va a larga de B con la flash y tal, de normal, ¿vale? Para implementarlo en la cabeza ya y eso grabado en todos los mapas porque siempre es igual este juego. En las estándar, el spotter va a una zona spotteando un poquito y tal y si jugamos juntos, ¿vale? O las estándares, que tres personas vayan juntas en las estándares, tengo que ir yo, duelista, con el spotter, Eli y con el smoker, ¿vale? Ese es el tridente, el smoker que es Sergio en este caso o cuando Sergio es la 6. Y yo, por ejemplo, en el Lotto voy a hacer yo. Y luego Black siempre tiene que estar solo lurkeando o debería estar solo lurkeando y Sandra siempre debería estar preocupada de nuestra espalda. Ya está, siempre. Salvo que se diga cualquier otra cosa. Y esto en Lotto va a ser un mayor problema porque en Lotto tengamos en cuenta que son tres bombas. O sea, claro, a lo que quiero ir es, y esto simplemente tenerlo en mente, cuando veáis apelotonamiento de personas, los que tenemos los roles de cubrir la espalda, tengo que cubrir la espalda, ¿vale? O de reacción, si estás lurkeando. Que, por ejemplo, yo también he cometido un error porque es como que yo he intentado... Yo es que no quiero interrumpir, joder. Quiero hablar, pero no quiero interrumpir. Porque tengo que decir, oye, no estáis tanto saika, alguien cubra corta. O sea, no estoy... Es como que son conceptos básicos que nos lastran mucho. Pero que eso, a medida que vayamos jugando, a medida que vayamos jugando, eso ya lo mecanizaremos, ¿sabes? A mí me gustaría decir que yo lo paso muy mal jugando off-roll, ¿eh? O sea, no tengo el aim necesario para jugar off-roll, tío. Yo lo paso muy mal. Tenemos a dos personas que quieren jugar aquí. Lo paso muy mal yo. No, 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 escucha, pero que en este mapa puedo jugar otra cosa. No, 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 pero que tú eres el... Ah, bueno, ¿qué vamos a jugar aquí? Me juego la JIT caucásica. Es que aquí reis estrolear, ¿eh? Yo creo. Cógete la JIT si quieres. No, no, de mental estoy bien, chicos. De mental estoy muy bien. Pero calma, calma. Fracture. Porque después nos toca Lotus y nos te hace enfocar... O sea, a mí el problema es cuando me salen mapas en los que no puedo jugar con... Un agente en el que esté comando, por ejemplo, yo en Lotus puedo jugar iniciador. En Ashten me puedo jugar el Kello. En Javen podía llegar a jugar otra cosa. Pero luego salen. Según qué otros mapas, ya ahí yo estoy en la mierda. ¿A quién? Levi, ¿no? Venga. Que lo juegue Sergio, que esté cómodo. Si me dejáis el Cypher, yo os lo agradezco enormemente. Pues, reina, reina. Hay muchas veces que yo no sé qué va a hacer Mazak y yo entiendo que tengo que estar detrás de ti y para que tú hagas el ataque... Estas conversaciones en plan así de inside mola. Mola mucho, tío, porque así aprendes de cómo va la dinámica de un equipo. Aunque seamos claros de ese contenido. Mola mucho. En hacer una agresiva en larga. Y yo no me tienes que calear. Tiene una flash. O sea, yo ya lo... Por sí, si sé... ¿Quieres hacer esto? Yo soy consciente de ello y voy a hacer... En ataque... ¿Sabes? Pero en ataque... Yo estoy pendiente del call de... O sea, en defensa sí, pero en ataque... Yo estoy pendiente del call de Black, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero es eso. Por eso no te... A lo mejor... Es verdad lo que me dice ahora... Zaxter en el chat. Que Eli Black... Mira, ponte aquí y estuneame cuando te lo cale. ¿Vale? Al contacto. Vale. ¡Vamos, va! ¡Arriba! Me acaban de flashear a Arcade. Es ve, es ve. Cuchillo, estrellas... Van a venir aquí, ¿eh? Vale. La race has hacheleado. Estoy a menos 40. Me han roto el wire. Me han roto el cable también. Vimin, Vimin 2. Torre. En Torre 1, Tauber 1. En Arcade 50. Empezamos la partida siendo uno menos. ¡Qué tío! Arcade menos 50. Calle menos 50. Joder, bro. Creo que Vimin los dos, ¿eh? Sí. Van a hacer un ejecute, van a pillar el oro y van a ejecutar aquí con el Cmed del Kello. Ahí está. Stun, Flash, van a pillar el oro de Kello y van a ejecutar. Os voy a tirar yo el humo, ¿vale? No os rayéis. Ahí está, tiene la ult y el Kello. No, hay tres en main. Dos Vimin, dos Vimin. O sea, Aimin, disculpad. Corre, na. Fanme main. Entra inside. Estoy ciego. Stainline. Me han tirado el fragmento aquí, joder. Me han tirado el fragmento, perfecto. No puedo pushar yo. No más inside. Me abro. Vale. 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 A mamar, hijos de puta. Vamos, coño. Voy ya. Cuchillo de Kello en torre. Vamos a rotar, esa, esa. Vale, he tirado la ulti. Me he tirado los humos. Voy a estar en el humo de CT, ¿vale? Vale. ¿Puedes plasear Sand, alguien? Eh, no tengo... Voy, voy, voy. Ulti. Sand, Sand derecha. Buena. Cuatro para tres. Uno main, dos inside. El Kello en main, chicos. Menos nada. No le he quitado nada. Nt. Nt, chicos. No pasa nada. Han fakeado. Han fakeado, cuidado. No, 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 no. Es B, no es fake. Correcto, que puede haber uno. Enside ya. Enside ya. En main. Entra en main. Main. ¿Podéis traguir de los humos? Me ha traguado una cámara, tío. Me puse la raza de cantina, chicos. Buena. Es desesperante. No lo sé, no lo pasó bien. Lo pasó bien. Creo que igual te ha jugado a jugar el Premier, chicos, durante una temporada. Y que juegue Bid, jugar a otro yo, no me lo pasó bien, chicos. Yo en solo puestos días me lo estoy pasando muy bien. Y estoy notando que donde peor me lo estoy pasando es jugando Premier y jugando Stack. Es que no me divierto, no me divierto. Yo sí lo tenemos, pa. Se nota mucho cuando no te lo diviertes. Pero bueno, vamos. Hay que seguir. Estaba Black y Sergio y yo estaba por arcade. Main 2. Tira muro. Vamos a jugar retake. Vamos a jugar retake. Retake. Abajo. Vale, no le da a nadie. De hecho, ¿queréis hacerlo rápido el retake? No, no, no. Te apoyo. Tira, tírala ulti. Tírala ulti. Tírala ulti. Tírala. Tower. Nomás en tower, ¿en serio? Main, main, chicos. Buena, maza. Muy buena. Vamos, vamos, vamos. Necesito que vengas a la izquierda. Esto no es así. Y luego un flash es tower. Simplemente así. Vale. Vale, avísame para moquear. Cuando me digas, ¿eh? No, dale. Vamos. El que yo me come, espalda. Una flash. Granada. Fly click en mi cara. Uno tower. Eh, chicos. Tantin. Tantin se ha de dos. Y cuatro ahí. TNT. Nos han ganado la ronda porque el que yo literalmente ha tirado el cuchillo aquí, no ha detectado a nadie y ha pusheado. Pushear a la race. Buena. Vale, vamos a ponerse, vamos a ponerse. Bueno, bueno, bueno. Muy buena. Podemos ir a B. Podemos ir a B. De una. Sí. Vale, fakeo yo aquí. Tiene el smoke generador, ¿vale? Puedo flasear side. Fake hecho nada, me dashé. Tres, dos, uno. Ya, flaseo. Nadie en side. Tú al arcade, voy con vosotros. Me cuelo a torre. En torre. Astra solo, ¿vale? Y uno CT. Nadie espalda, nadie espalda. Nadie espalda, Sergio. Vale, vale, vale. Cantina. Estoy full blind. Te miro izquierda, Sergio. Vale, te miro side. Me ha visto, bro. Buena. Hay una Phantom en mi cadáver. Mi cadáver es una Phantom. Buena, el otro estaba arriba en tower. Tengo, tengo... Estuneo, estuneo a la bomba. ¿Una, estuneo? ¡Qué buena! ¡Muy buena! Toma, toma, guarden aquí, guarden aquí. Muy buena, eh, chicos. Well played. Really well played. Me han matado desde B, chico. Me han roto el wire ahora. Claro, el wire. Entrará saco, chicos. Tiene mal marea. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. CT, uno, sans. No ven a desay. Side, arriba, top side. Vamos, Black, dale. Top side. Buena, muerto. Me llegó. En main, en main. Buena. Buena, sí. Vale, ya lo he comisado. Espalda con el trampa. No. Tripleta agregado. Es raro, te tiro el humo ahí, ¿vale? No, 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 no. Ni arroba. Está en el humo la pava. Está ahí. Solo estoy yo. Cuidado. Me piro, me piro, me piro. Paso, paso, paso. Paso, paso a perder el arma. Vale, cuidado con el cuchillo. Lo ha tirado mal. Perfecto. Nos abrimos, ¿vale? Tres, dos, uno. Sí. Vale. Plasear a min, plasear a min. No. No veo a nadie. Vamos a entrar, chicos. El Kayo es buenísimo. ¿Saben que he cogido la cuerda? El ciego. Estoy con vosotros de aquí, ¿vale? Me ha saltado. O sea. Otro más, otro más. 105, Kayo. Buena. Buena, Eli. Buena, Eli. Buena a todos, chicos. Vamos. Plasear side. Tres, dos, una. Ya. Plasear tower, plasear tower. Plasear torre. Enorme, eh. Me voy a ir a plantar. Espalda, espalda uno. Esto no me da. Mira en la cámara, un segundo. Espalda nadie. Eh, Raze. No me acaba, eh. No me acaba, eh. Tienen ulti de Raze. Cuidado, eh. No tengo, no tengo. No tengo. Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Quiero bajar yo. No, pero... No, pero... No, pero... Voy a tirar ulti a main, eh. No, 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 guarda, guarda, guarda. No, no, no. Dos main. La ganáis sin ultis. ¿Qué pasa? El que... Estaba en el humo, en el humo, mira. Buena, main. Buena. Buena, chicos. Buena, chicos, seguimos, va. Dejadnos a nosotros tomar arcade. Estúyelo. Tengo ulti. ¿Ven, Levi? Tengo que ser tres. Voy, voy, voy. Puedes tunear cuando quieras. Ah, va. Manda, manda. Estoy anti-flash, ¿vale? Para cuando se abra. ¿Tú estaba el kill? Anti-flash, estoy anti-flash. Tunea. Tunea, tunea. Me voy a bajar el muro, sí. Está el cypher. No podemos entrar, tenemos... Eh, dos. ¿Dónde? Aquí, aquí. Hay muerto. En el cypher, en el cypher. Vale. Cantín. Veo. Bueno. Tira ulti, tira ulti cuando puedas. Tiene bridge ulti ya. Ulti, Levi. Ya voy. Sí, 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 sí. Guárdala, guárdala. Ah, no. Tengo ulti, yo si no me voy. Tenga, tengo una ulti, ¿eh? Vale, de verdad. Está ahí, está ahí, está ahí. Está puseando. Vale. Te cargo. No la quita, no la quita, no la quita. Vale, vale. Vale. Buena, coño, buena. Vamos. Buena. Última al gastar. El wire, espalda uno. Ah, una bala. ¿Puedes cuerda? ¿Puedes venir cuerda? Sí, pues, hostia. Baja en el costo. No veo. Vale. Sabe que los tres estamos aquí, eh. Tienen todo el mapa ahora. Sí, yo me iría de aquí, eh. Iría corriendo hacia B. Vale. Vale. Nadie side, nadie side. ¿Seguro ese call? Puede estar cantino, CT. Creo. Vale. Tengo ulti. En la espalda del cypher. Debería escuchar a la Astra, eh. Vale, torre. Y arcade. Ahí, un mate. Y un mate. Agarrarme la polla. Agarrarme la polla. Vamos. Vamos. Me han roto el wire, espalda. Me han roto el wire, espalda. Me han roto el wire, espalda, maza. Vale, ¿y el otro dónde está? No hay info. Creo que los dos... A ver, a ver. Pide la bomba. Uno está, y el otro no lo sé. Planto Ander, planto Ander. Vale. Caged triggered. Holdeme main, simplemente. Ah, bueno, ¿me holdeas sand? Porque tú... Vale, me holdeas main, ¿no? Vale, me holdeas main, ¿no? No sand ya. Main y sand, creo. Sí. Tengo yo main. Sergio. Último main. Último main. Me ha bromeo, me ha bromeo. Le piqueo, le piqueo, le piqueo, le piqueo. Sigue holdeando, sigue holdeando. Le tengo sand. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Vamos a controlar a de nuevo, ¿vale? Vale, pero estuneo mi main. Sí, 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 sí. Me stuneas, luego flash y ahí me das her. Vale. Stun, calma, ahora flash. Voy. ¿Flaseo? Vale, dos en arcade, hay que entrar. Sí, han hecho... ¿Tiramos? Entramos. Tira el muro, tira el muro. Terceo, alicina. Ahora main. ¡Os te toco como puta basura! Y otro más ahí, menos 34. Perfecto. ¡Os te toco como mierda! ¡Cuidado! ¿Podemos smokear a la CT? Vale. Menos 34 al Pfeiber. Mátale, mátale a Levi. ¿Smokea, por favor? El que queda menos 34, chicos. Estaba por Dish antes. Pero puede ir por CT, puede ir por CT. Arriba, arriba, Dish. Está Dish. Está Dish, chicos. Le voy a tirar un Molly, ¿vale? Vale. ¡Vamos! Nos han visto, nos han visto, eh. Nos han visto. Igual, igual, igual. Vete igual a Levi, vete. Vale, se la juego yo. Ha fallado. Buena ulti. Está el bridge ulteado. Se pira. Calma, sin calentada, sin calentada. Voy a ganar Tower. Buena. El bridge tiene ulti, eh. Me salgo para afuera, me salgo para afuera. Planto, super abierto, ¿vale? Vale, uno, Cantín. 30 segundos left. Cantín y CT. Que es mío, Cantín. A ver, ese a mí no me da. No, a mí. Cantín, sale. Cuarto, uno. Buena, chicos. Qué remontada. Qué remontada. Qué mamen polla. Que sigan chupando. Vamos, coño. A mamar al mamatorio. Vamos, hostia.